La reactivación de la temporada de lluvias con las precipitaciones provocadas por el Frente Frío Número 7, así como por los efectos de la tormenta tropical Vicente y la eventual llegada del huracán Huila a territorio duranguense, obligan a hacer frente a la contingencia desde distintas vertientes. Una de ellas es la colaboración del Ejército Mexicano, que según confirmó este martes el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, aporta mil elementos enfocados específicamente a la atención de la población vulnerable a causa del clima extremo. El Ejército tiene ahorita desplegados cerca de mil elementos que están solo atendiendo la parte de los efectos que pudiese tener este ciclón. Pero además, de manera interinstitucional, se está trabajando para que toda la estructura del gobierno estatal esté lista para atender cualquier emergencia. Pero vamos a estar monitoreando todo ahorita, todas las instituciones del gobierno, tanto federal, estatal, municipales, estaremos muy atentos y desde luego pedirle a la población su participación, su colaboración primero, pues para que tratemos de estar en lugares que generen o que haya los menores riesgos posibles para la seguridad de cada persona. De igual forma, se solicitó a la Secretaría de Finanzas la intervención para que haya insumos suficientes y estos se repartan entre la posible población afectada. El Ejército estatal está preparado para poder atender cualquier contingencia en materia de víveres, de cobertores, o sea, todo lo que, láminas, digo, esperemos que la demanda no sea tan grande, pero ahorita tenemos la capacidad para atender lo que creemos que pueda ser lo más afectado. Cabe señalar que la combinación de los distintos fenómenos climatológicos causará que un amplio segmento del estado de Durango tenga lluvia durante prácticamente toda una semana, en una circunstancia que hasta ahora no había sido vista en toda la temporada de precipitaciones. Las más ustedes ven que la lluvia durante... ya no va a parar, o sea, ahora sí que la lluvia será durante todo el día, puede intensificarse. Lo que estamos ahorita monitoreando, pues, es obviamente el nivel de las presas, que afortunadamente el caso de la Guadalupe Victoria está controlada, se está haciendo un desfogue, pero dentro de los cauces ahorita que nos permiten que haya ese control, obviamente que la... esperamos una fuerte lluvia y eso puede generarlos también algunos riesgos, obviamente el caso de la presa de Caboraca en Canatlán, esa nos genera una presión a la presa Peña del Águila y por ende a la parte oriente de la ciudad, donde los riesgos de inundaciones, pues ahí también cerca del aeropuerto se nos pueden incrementar.